Los he extrañado con toda mi alma, he pasado por momentos tan dolorosos. Por fin Laura Bozzo reaparece en redes sociales, diciéndole a Los Cuatro Vientos que es libre. La conductora peruana dio a conocer a través de sus cuentas oficiales, que sí obtuvo la suspensión definitiva de la orden que había en su contra para llevársela a las instalaciones de las autoridades. Aquí estoy más fuerte que nunca para compartir esta depresión que he sufrido toda mi vida. Laura Bozzo, con sus propias palabras y muy orgullosa, dijo que ya realizó el pago solicitado para la suspensión de la orden en su contra. Por esto mismo, ella se adelantó un poco y dijo que ofrecerá una conferencia de prensa y una exclusiva al periodista Ciro Gómez Leiva. Ya salió la resolución de suspensión definitiva de mi orden de captura. La conductora indicó que la orden en su contra se suspendió después de que ella presencialmente fuera a declarar ante un juez junto con su abogado. Cualquier aclaración sobre todo este tema, las vamos a aclarar con pruebas. Laura Bozzo le agradeció muchísimo a la justicia mexicana, al igual que a su abogado y a su equipo legal, quienes no se separaron de ella ni un solo segundo. Laura también indicó que de ahora en adelante cualquier duda que tengan, ella ya lo podrá aclarar. Prometo finalmente que voy a regresar a la televisión, pero con el programa original con Laura en América. Laura mencionó que cualquier pregunta ella podrá responderla, pero que lo hará con pruebas. Ella mencionó que como es abogada, así le gusta llevar a cabo las cosas, que ahora ella quiere demostrar cómo se hizo una campaña para acabar con ella. Yo no soy una estrella de televisión, yo soy una persona cercana a la gente que ama ayudar y es lo único que se va a llevar. Por si esta noticia no fuera lo suficientemente buena, Laura Bozzo también indica que regresa con toda la televisión. La señorita Laura platicó que regresará con su programa original modernizado, incluyendo contenido de internet y redes sociales. Tanto los que me quieren como los que no me quieren ustedes son la razón de mi vida. Ahora Laura Bozzo regresó a su cuenta oficial de Twitter para emitir un comunicado, además de que respondió algunas preguntas que le estuvieron haciendo sus seguidores y público en general. En este comunicado, con sus propias palabras, Laura escribió, Laura también quiso aprovechar que ya estaba escribiendo en su cuenta de Twitter para comentar que, por alguna razón, su situación legal se complicó desde hace varios meses. Además, ella quiso hacer énfasis en que hará una conferencia de prensa y le dará la exclusiva al periodista Ciro Gómez Leiva. Sobre esto ella escribió, Respecto a este tema, daremos una conferencia de prensa con las pruebas del caso y una exclusiva ha sido Gómez Leiva. He soportado todo tipo de insultos, se han dicho mentiras, pero la verdad siempre sale a la luz. Bendiciones y confío en la justicia de mi país. Este fue El Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.